Hola muchachos, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo concepto de trivia llamado... ¿Cómo se llama en producción? Ayer a quien. Ayer a quien. Junto al pelado y a Frank... ¿Cómo era? Rabinovich. Rabinovich. Para comenzar, sales de acá porque vamos a comenzar pelado. Vamos a hacer un jack in pop para ver quién quiere... Pero habla algo, estúpido. Preséntate y hola porque no... No, pero pensé que tú conducías. Si yo conducía, pero tú respondes. Bien, hola, ¿cómo están? Una pequeña interacción, ¿cómo te sientes estar acá pelado? Me siento muy bien y por suerte Sam vino con Ung. Así que Samsung, gracias por ganar. Ay, ok. Tú comienzas a hablar y yo te voy a decir sí o no ya. Listo. A lo que sea el personaje. Bien. Yo le pregunto primero ya. Vale. ¿Soy humano? Sí. Ah, perfecto. Eh, ¿soy humano? Eh... Casi. ¿Ah? Sí, sí, sí. ¿Cómo que ve? Bien. ¿Soy un dibujo? No. Ya. Eh, ¿soy hombre? No sé. Sí, 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 eres hombre. ¿Sí? Sí. Chingas. ¿Soy en redes sociales? Sí. Ya. ¿Soy de Latinoamérica? No. ¿Soy hombre o mujer? ¿Soy hombre? Sí. ¿Soy una persona que tiene más de 40 años? Puta. ¿Tú o el personaje? Ah, el ex. Ya. Eh, no. No tiene más de 40 años. Ok. ¿Soy cantante? Sí. Creo que ya está, ¿ya? No, no más, no más. ¿Soy un artista? No. Bueno. Sí, 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 es un artista. Ah, hijo de chingas. Se me conoce como artista. O sea... No. Porque lo que hace es un arte. Ah, no, no, no. Hijo de puta. Ya, me toca a mí. Este... ¿Soy argentino? No. O sea... Eh... ¿Pertenezco al mundo de la música? No. Bien. ¿Soy latinoamericano? No. Soy hombre, no soy latino, no hago música, pero lo que hago sí se puede considerar un artista. ¿Soy un deportista? Eh, sí, 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 sí. ¿Soy español? No. Te dije que soy cantante, ¿no? ¿Eh? Soy cantante, ¿no? ¿Sentí que dije eso, no? Dijiste que sí. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Soy... ¿Eh? Ya, ya. Soy hombre, tengo más de 40. Lo que hago se puede decir que es un arte y soy deportista. Eh... ¿Vivo? ¿Soy proveniente? ¿Soy proveniente de Europa? No. No. Soy cantante... Bad Bunny. No. No. ¿No? No. No. No, 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 no. ¿Te pregunté si soy latinoamérica? Dijiste que no, ¿no? Uh-huh. ¿Te pregunté si soy español? Dijiste que no. Uh-huh. ¿Soy indígena? Eh... Sí. ¿Soy cantante? Dijiste que sí. Sí. Ya. Latinoamérica... Eh, pero latinoamérica es... ¿Michael Jackson? Sí. Ah, o sea, ya gané y puede ver si no se trae. No, 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 no. Pero está bien lo que... Mira, 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 mira. Y no sé si es un deportista o no. Mira, mira, mira. Chupamos huevos. ¡Cuidado! Ya, pero, pero, ¿qué? ¿Qué? ¿Deportista? Me preguntaste, ¿es humano? Casi, porque es mitad de Dios. No. Me preguntaste, va. Me preguntaste, ¿es deportista? ¿Es deportista? Si no, pelea. No, no. ¿Qué diablos? Es mucho de tu madre. Me cagaste. Me preguntaste, me preguntaste, ¿es un arte lo que hace? Es un arte, el arte marcial, ¿no? No, no, claro. Ya, vamos. Juega, la concha. Vamos por el round 2. El primero va para Miki. Tú cero. ¿Qué? A esta guaya le gusta este imbécil. Pensé que era más... Ya. Tú comienzas ahora. Bien. Soy un ser humano existente que existe. Soy una persona humana, física, que podré estar con nosotros saliéndome de todo tipo de dibujo animado, personaje, incluso de una película. Un ser humano que exista. Sí, imbécil. Sí, listo. ¡Ah! ¡Bien! Mira. Yo... ¿Soy real? ¿Una persona real? Sí. Así de simple. Bien. Y... ¿Soy... ¿Hombre? Sí. Bien. ¿Eres hombre? Bien. Yo, este... ¿Soy mujer? No. ¿Soy gay? Eh... Ya. Ah... Ah... Pero que pasa, sí, son... Ya. Bien. Soy humano, soy hombre, tengo más de 20 años. Pero por supuesto. Ajá. ¿O qué? ¿Soy actor? Sí. Ya, ya estaba... Estaba poniendo como yo, imbécil. Sí, sí, se puede decir. Enviste actor, vas a decir algo. Pero actúas, también. Sí, claro, actúas. Ya. ¿Soy artista? Obviamente. Ya. Uh-huh. ¿Soy de Hollywood? ¡Hollywood! Sí. ¿Sí? Sí. Porque... Se lo ha visto. ¿No estás picón, imbécil? ¿En serio? ¿Ponía lo decir? Ya. Aparecí en películas... Dramáticas. O sea... ¿Sí? Fácil sí, pero no he visto, ¿no? Ok. O sea, puede decirte que no, porque no he visto. Ok. ¿Soy de una sola persona? Sí. Ya. ¿Soy de Estados Unidos? Sí. Yo... Ay, te dije que soy mejor que sí me dijiste. ¿Soy más conocido por ser... ¿Soy... Ser actores por lo que más conocido soy? No. ¿El aspecto físico es parecido al mío? No. Ok. Ya. Un minuto. Ay, qué rápido se pasa el tiempo. Ya. ¿Soy cantante? No. ¡Dale, güey! Bueno, a ver. Tengo una película que me hizo conocido. Sí. Bien. No sé si es por la película, pero sí, pues... Ok. ¿Quién no la ha visto? Ok. ¿Hablo español? Sí. ¡Ah! ¡Va Bonnie! No, pero yo... No, pero yo... No, 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 yo... ¿Donde hay una personalidad que tiene muchas personalidades? No. Ok. Este... ¿Soy tío o soy joven? ¿Soy mayor? Sí. Pero muy mayor. ¿Viejo? Eso. Pues también se dice que es casi actor, no canta... Ah... Yo. Y he hecho una película, por lo menos hace dos años, de dos años para adelante. ¿Hace dos años? Suta, no he visto. ¿Meno de dos años? No, no lo he visto, es estúpido. No. ¿Por qué es? Te voy a dar una pista, ya... Niño así. Es un grupo. Ahí no me ha visto, ahora te voy a dar una pista. Es un grupo. Eh... Mmm... ¿Qué morro? Viajó mucho por el mundo. Viajó mucho por el mundo? Ah, Bear Grylls. A prueba de todo. Sí. Es un grupo, soy músico, soy músico. Somos un grupo musical. O sea, sí. Sí, 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 sí. Un grupo musical, ¿ok? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Apóyame, pues, también. Sí. ¿Y ahora te preguntas tú? No, tú, Invece. Otra, otra. Ok, y se podría decir que sos una persona muy reconocida. Muy reconocida. Por viajar a todo el mundo. Sí, en parte sí. Soy un grupo musical que hace rock and roll. Rock. Sí, sí, sí. Ah, ya lo tienes, ya. ¿Y ahora qué es el boludo? Ah, ya, yo te ayudo. ¿Te ayudo? Me voy a traer. Esa yo solo. Hijo de puta. Ya, pues, es un grupo, hace rock. Y son americanos. Y son americanos. Son americanos. Y a mí me gusta. Y a ti te gusta. Y... No necesariamente. Hijo de puta, entonces. Ya, yo soy un cantante, no cantante, viajo por todo el mundo. Soy muy reconocido en el mundial, mundial, ¿no? Sí, sí. Soy de Hollywood. Dame una más, dame una más. Ok, eh, tenés hijos. Ay, qué babosa. Eh, hola. Eh, pará, Evo, yo hago, yo, yo soy el cantante. Eh, claro, no, tenés que darme el nombre del grupo, no el cantante. Bueno, pero... Porque hay varios, pero si no me vas a dar uno. Pero la foto, la foto que está acá es del grupo. El grupo, el grupo de música es completo. Está ahí el grupo, está ahí el grupo. Ok. Es el grupo de tu infancia, el grupo de la infancia. Ajá. Se podría decir que... Que hagas... Tienes mucho dinero. Muchísimo dinero. No, yo es ni mierda. A mí, yo tengo que hacer rock, yo tengo que hacer un grupo, yo tengo que hacer música. En Estados Unidos, tú tienes hijos, puta, tienes dinero. Chau, chau. Eh, buena. Eh, ceviche. Dame algo más. Y... Hago... Hago canciones... Eh, que le hemos escuchado en estos días aquí. En la Concept House, promocionada por Samsung. Espera, ¿me estás ayudando o es para ti? No, me estoy preguntando. Sí, me ayudó. Ah, no me está ayudando ni mierda, esto estúpido, ¿ah? Sí, 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 sí. Sí. Sí, ¿no? No, no, no. Sí, sí. No, no, esto es... Sí, pero no te acuerdas. Sí, pero no te acuerdas porque no creo, porque yo no he escuchado. Ok. Y si yo no he escuchado, tú no has escuchado. Ok. Ayúdame, pese. Y se podría decir que... Sí, puedo decir. Compartiste, fuiste muy comparado en la historia. Ay, este de acá. Fue muy comparado. Ay, ay, ay. Eh... Arnold Schwarzenegger. Está que buena, ¿no? Ah, lo comparaban con Rambo, pero no lo comparaban, pero lo competía. Mi banda, mi banda de rock es conocida por ser una banda como ATP o realmente lo consume un año más pesado, así. ¿Qué es ATP? ¿El ATP de Australia? Para todo público. Ah, esto para todo público. Sí, sí, para todo público. Hasta más niños. Por ver. Nada sé si lo escuchas. Concha de tu madre, ¿qué putas son? Yo estoy bien. Mira, a mí. Sí. Ayúdame a mí. Este... Soy casi actor. Adam Sandler. No. No. Está que hueá. Eh... No sé cantante lo has dicho, ¿no? No. No, no, anda. Eh... Es una... Ya, ¿cuál es mi mayor? ¿Cuál es mi mayor? ¿Qué es lo que mejor hace? No, no lo puedo responder así. Pero dime, yo te he dicho... No. Los Beatles. No. Concha de tu madre. Mira, te tiro una... Soy una persona, tengo plata, tengo Beatles. Pero... ¿Sabes qué es lo peor? Que yo estoy hablando y no estoy pensando igual. Te doy una buena. No estoy bujando a nadie. Te doy una buena. Eh... Tienes una tula enorme. Que es una tula. ¡Ah! ¡Viene el bésil! ¡Yeah! Pero aquí... Qué gay que lo reconozcan por eso. Claro, estoy grabando a los Jonas Brothers. Chúpeme el culo. ¡Culeado! ¡Qué momento, culiado! ¡Rob! Lo cuesta todo el mundo. ¡No! Tiene la buena buena. Toma esto. Tiene plata, tiene hijos. ¡Qué mierda! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! Tengo más de cinco. En la tercera edad, ¿no? En la tercera edad, ¿no? Sí. Sí, sí, está. Bien. Es un tipo medio oscuro. Ya la tiene, ya no me fronté, güey. ¡No, no, no! ¡Dí, ya! ¡Dí que eso! ¡Dí que eso, boludo! ¿No? ¿Sí? ¡Sí! Que yo protagonice a Batman en algún momento. Sí. Sí. Pero, hice a Batman. ¿Pero a Bágicos Jodos, ya? Ah, porque hay muchos. Va a valer dos puntos, ¿eh? Aparecí en una película con Deadpool. No. ¡Pues que juegue, güey! ¡Dale, chiquita! Aparecí en una película de Batman hace poco, de los últimos Batman. Sí, de hace poco. ¿Todas mis películas son de comedia? No. ¿Y soy una persona con textura muy grande? Sí. ¿Ben Affleck? Sí. ¡Vamos! No, 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 no. Incorrecto. No es Ben Affleck. Dijiste que es actor. ¡Aaah! No, 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 no. Era Batman. Era Batman. Era Batman. Era Batman. Pensé que era el humano. O sea, de lo que estamos hablando. Si no, yo digo... Bueno, no, pero no lo adivinó él todavía. ¿Qué haces? ¿De la gana? ¿De la gana? Ah, si no, yo digo... No. Claro, en vez de decirte Sim Carrey te decía la máscara. Si hablaba de la máscara yo, tenía que hablar de otra cosa. Bueno, yo estuve ahí sentada viendo a Benjamín y al pelado. Hemos apostado 3 dólares a que lo voy a ganar así. Tres minutos. Dame tres minutos. Ya. ¿Es una persona? Si. ¿Es un grupo? Si. ¿Es de música? Si. ¿Rock? Si. Rolling Stones. Hija de recontrolita. No, 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 no. ¿Es Rolling Stones? ¿Quién te lo dijo? ¿Es Rolling Stones? ¿Quién te lo dijo? Es mi bando favorita. No era un grupo, era Rolling Stones. Mentira. Si. ¿Está regalando? Jajajaja. ¿Iguales parás? Nadie me dijo nada. Te gané. ¿Quién repuntas le dijo, culado? Nadie me dijo, men. ¿Qué mierda estaba ahí? Es que fue al toque. Sí. Mis preguntas son pensando allá. Si a mí me gusta esto, pum pum, ya está. Segundo round. Soy argentino. Sí. Soy artista. Sí. Soy actor. No. Soy artista. No. Tengo entre 20 y 40 años. Sí. Listo. Yo... Estoy muerto. Sí. Hago un género que se llama RKT. Pucha, es que no conozco a la artista. No. Uso un traje. Sí. Soy malo. Soy malo. Participo en las películas Avengers. Y soy malo... ¡Esta puta, wey! ¡Con Rocky! ¡Mama el culo, wey! ¡Mama el culo, wey! ¡Mama el culo! ¿Quién es? ¿Quién pija en este culiao? ¿Quién? Hermano, nunca iba a adivinar esto. ¡Nunca! En mi puta vida iba a saber quién es Pineta. Ya. Venga. Soy... ¿Hombre? Sí. ¿Soy actor? No. Soy mujer, por tu equivocación. Sí. Soy una... ¿Soy un personaje? Sí. O sea, es que podría decirse que... Sí. Ya, ya. No. 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 Ok. Bueno, vas tú. ¿Soy cantante? Sí. ¿Hago reggaetón? Sí. ¿Me identifica un color? No. ¿Y soy actriz? No. Puta concha. ¿Tengo tatuajes en la cara? Sí. Sí. Es que yo soy valentina para reggaetón. ¿Soy argentino? Sí. ¡Ah! Yo sé quién es, pero no sé cómo se llama. ¿Trueno? No. Fuck. Ya. Tazo de cara. Argentino. Es que... Ya tengo todos mis... Pero ya no tengo la sabiduría para Adivinado. Es que ya no puedo seguir porque no conozco. Ya dame una pista. Es música más conocida que la de trueno. Punto. Basta. Ya. Duki. Chau. ¡Era Duki! 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 O SELEGA! ¿Soy una persona? Sí. ¿Soy actor? Actúa pero no es lo principal, no. ¿Es una persona? No. ¿Es un dibujo? Sí. ¿Es un dibujito pero chica? No. ¿Soy una cantante? Sí. ¿Hago reggaetón? Sí. ¿Mis suyas son largas? Sí. O sea, son largas, pero largas. Ah, no. No. ¿Alguien al natural? No. No es al natural, cero natural. La chica no es natural. Ah, sí es natural. Sí es natural. Sí. ¿La suña? Ah, la suña es verdad que esa era mi pregunta. Ya, ya, te toca, te toca. ¿Es de una...? ¿Es de Disney? No. No. Ya, soy una persona, una chica natural, o sea que no le gusta maquillarse mucho. Sí a favor, yo le gusta maquillarse un poquito. ¿Sí le gusta maquillarse? Sí le gusta maquillarse. ¿Es otaku? No. Ah... Eh, ¿soy? ¿Argentina? Sí. ¿Soy tini? No. Ya. Ya. ¿Soy amarillo? Amarillo? No. No. Ya. ¿Hay algún color que me identifica? No sé. Hace poco saqué música que está trending en TikTok. Sí. Ya. ¿Me gustan los hombres o las mujeres? Hombres, creo. Hombres, sí. Hombres. Los hombres. Emilia. No, no, ella no guía. Ay, Mario. Y. De la tijera. A ver. Bueno. ¿Estás ready madre? Estoy ready. Es persona, persona. ¿Es persona? Sí. Es mujer. Sí. Es cantante. Sí. Es. ¿Tiene pelo negro? Sí. Ah, el hijo de recontra. Ustedes se organizaron antes. ¿Tiene novio? ¿Vive en Argentina? Sí. Con chica. A ver. ¿Hizo alguna colaboración con Tini? No. No. Estoy en el mundo. Sí. Sí. Se podría decir que pertenezco al universo. Sí. Vivo en América, en todo lo que es América. Vivís en América. Y en América del Norte. América del Norte también. Pero no en México. En México no. 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 A ver. Es mayor. Sí. De... 20 a 30. Sí. ¿La conoces? Personalmente. ¿La viste personalmente alguna vez? No. ¿Su música es conocida? Sí. ¿Es actual? Sí. Sí. ¿Tiene trends? Sí. En TikTok. Uh-huh. ¿Tiene el pelo rojo? Sí. ¿Tiene rulos? No. 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 Ok. Entonces. ¿Soy centroamericano? Sí. ¿Sí? Sí. Y... ¿Hago música? Sí. Hacemos. Bien. Hago música. ¿Se podría decir que mi música es actual? Sí. Y que tengo... Y que mis temas sean trendeados. Claro. Claro. Sí. ¿Y soy latinoamericano y medio como un referente de hoy en día? Ok. ¿Y hablo con L? ¿Tipo bailar? ¿Pléndete algo? Sí. Ok. ¿Soy del mismo país que Residente? ¿Residente? Sí. Ok. Ok. Y... ¿Se podría decir que yo... Mi nombre... Mi nombre... ¿Está ligado al universo de Warner Brothers? ¿To Warner Brothers? No. 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 Eh... ¿Llevo maquillaje? No. No sé. ¿O sea vos? Sí. No. No. Eh... Eh... Sí. ¿Me hice conocida ahora o ya venía desde antes? Eh... Ahí no te puedo responder eso. ¿No? ¿Cuál es la pregunta? De si y no. Ah, claro. Soy trendy. Sí. ¿Mi música la escuchás? Sí. ¿Es para público joven? Sí. ¿Tiene ojos verdes? Sí. ¿El novio tiene tatuajes en la cara? Esto... Esto que está haciendo es ahora. Se llama gozarte. Es como si me hubiera pegado un tiro y yo estoy tirado y en vez de rematarme me está tirando piedras. Sí. Sí. Tiene tatuajes en la cara. ¿Tiene tatuajes en la cara? Y... ¿Tiene un tema que se llama No se ve? Sí. ¿La mismísima... Emilia? ¡Sí! Y... Detrás del humano se ve... Hija de concha. ¿Y yo era más Vani? No. Bravo Alejandro. Ah, chupame la caca. No sabía que era... La caca. Bueno, no creo que me va a ganar y no me va a ganar. O juego para la mano izquierda o juego para la mano derecha. No me va a ganar. No me va a ganar. 3, 2, 1. Yo también juego con el izquierdo. Juego con los pies. Juego con el dedo gordo. Ya. 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 3, 2, 1. Me toca a mí. Ya. Me dijiste que era una persona. Eso es lo mismo. Ya. Me dijiste que no era una persona. Eso fue dibujo animado. Me representa... Un color. O sea, soy de un color. Sí. ¿Hago comedia? Sí. ¿Tengo canciones? Sí. ¿Soy como un medio monstruo? O sea, medio monstruo. Sí. ¿Soy? ¿Sí? Sí. Y como que... Me gusta como... No sé. O sea, tengo como un animalito. Es como... Un burro. Dímelo. ¿Lo tengo? Así no se puede jugar. ¿Lo tengo? Yo creo que es Shrek. No. No se puede jugar. 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 Yo no estoy de acuerdo. No se puede jugar. No se puede jugar. No se puede jugar. ¿Sabe cuánta vez se ha jugado este burro? ¿Cuántas veces se ha jugado? ¿Cuántos personajes se ha visto? ¡Del celular! Me ganas, sí. Ay, ganas. Tú con ellos. Te aviso que no te voy a tener pillado. Como le tuve pillado a Elisa. ¿Es...? No. ¿Persona? Sí, no. Sí. Es que... Es una pregunta muy... Pero es... O es dibujito o es persona. Real. Entonces, hazme la pregunta de Diego. ¿Es persona? No. No. Ya, ya, me toca a mí. ¿Es persona? Sí. ¿Es cantante? Sí. ¿Canta reggaetón? Sí. Son muy básicos para ponerle fotos. Muy básicos. ¿Es un artista actual? Sí. ¿Argentino? No. ¿Qué es? ¿Animal? ¿Es un animal? No. ¿Ha hecho una colaboración con algún artista argentino? Sí. Ya, ok. Sí, sí, sí. ¿Solo canta reggaetón? Sí. Solo reggaetón. Es... No era puertorriqueño. Como lo dije antes. Sí. ¿Sí era puertorriqueño? Ja. Ok. Ok. Una leve. Pista leve. Tiene poder. Tiene poder. Solo tengo que decir eso. Puede ser cualquier tipo de poder. Es un superhéroe. Es un superhéroe. No quiero jugar este juego. ¿Ya es? ¡Porque di la pista! Es un superhéroe. Sí, él es un superhéroe. Ni lo encuentro, el idiota. Es... Rojo. Es Spiderman. Es ese. ¿No? ¿Quién es? Tengo la oportunidad. Tengo que ganarlo. Pero... Puerto Rico. ¿Es hombre? No. Es mujer. ¿Cuál gana me piso? Ay... Está muy fácil. Superhéroe rojo. Es de... Ahí está. Avengers. Sí. ¿Es Capitán América? No. ¿Quién es rojo? Es Spiderman. Shhh. Cáguense. No es Capitán América. ¿Quién es rojo? No es. Ok, mujer puertorriqueña. Espérate. Mujer puertorriqueña. Redetón. Es que yo no soy muy bueno en recordar a dos hombres cantantes igual. Es la... ¿Cómo se llama? La... ¿Cotilla? ¿Cómo se llama? Co... ¿Toquilla se llama? ¿Toquilla? No. Es Iron Man. Sí, es Iron Man. ¡Bien! 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 Yo no quiero jugar sin juego. Soy muy malo. Paso. ¡Juego de mierda! ¿Quién empieza? Ah, se llama piedra, papel o tijera. 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 Bueno, ya. Piedra, papel o tijera. Eh... ¿Es un dibujito? Es... ¿Personaje? Sí, sí, sí. Es... Es de trampa, ya lo he visto. ¿Qué? No. Es de... Es de... ¿Televisión? No. Sí, pues. ¿Sí? Sí. Es de televisión. Es... ¿Hombre? Sí, no binario. No binario. Es hombre, es hombre. Ah, ok. Es... ¿Amarillo? No. Tú te has fijado, creo. No. No me estoy fijando. ¿Es amarillo? Sí, sí. Es de... Acción. No. No, no es de acción. No. No. Puta, no voy a llenar nada. ¿Era tú? Sí. Estás jubilado. No sé quién es. ¿Quién es? Creo. Bueno, sí. Bueno, ¿fue yo? ¿Fue yo? Es mayor. Dije, vos me dijiste que sí. Es... Es... ¿Es mojoso? Sí, sí, sí. ¿Cómo es? Ya lo saben. Tiene circulitos en el... Sí. ¿Tiene... Una... Un mejor amigo estrella? De mar. No, terminó de su relación. Ah. Sí, sí, sí. ¿Es Bob? ¿Bob qué? Esponja. ¡Es correcto! Está muy fácil. Puede también. No, no, no. No, no, estoy aquí. No, 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 no. Adivinamos. Ah, ah, ni... Ah, es japonés. Dios mío. No es japonés. Es japonés. Es japonés. Salió hace poco la película. Es japonés. El juego un go... Es japonés. Barbie eso es un clásico videojuegos 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 barrio si soy playable si tengo dos cámaras si tengo varios colores si Soy Última Tecnología Sí, sí o sí Soy Internacional Mundial ¿Sos el Samsung Z Flip 5? ¡Sí! Saludos Samsung Porque soy J Muchas gracias Porque es doblable Muchas gracias por haber estado Con nosotros en este ¿Quién soy? Gracias a Samsung Samsung Siempre Samsung